Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todos me escuchan? Los que van ingresando, por favor, me conectan las cámaras. Tal vez no el micrófono, tal vez solo cuando toque que participar, pero como requisito, por favor, mantener las cámaras encendidas. Como bien les mencionaron, es un pequeño requisito que tenemos que cumplir. Bien, veo que nos hemos conectado ya nueve. Faltan algunos por conectarse. Algunos están teniendo algunas dificultades para poder acceder, pero vamos a solventar estos detalles. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, veo que ya vamos poco a poco uniéndonos a la primera videoconferencia que vamos a tener. Básicamente es el inicio del módulo que vamos a tener. Vamos a esperar que los demás puedan seguir reconectando. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a esperar un poco más. Bueno, para los que ya estamos conectados, buenas noches. Y es un placer estar acá esta noche con ustedes. Sé que para algunos es un tanto, por así decirlo, un esfuerzo grande que están haciendo. Pues todo el día de labores. Ya esta hora es un poquito medio cansado, ¿verdad? Pero la motivación y las ganas de querer salir adelante, pues, y de aprender un nuevo idioma. Ya con esta oportunidad que nos está dando a InstaFord a través de inglés corporativo es bastante buena. Y pues la verdad les agradezco el hecho de que se hayan activado. Y pues vamos a estar estas dos horas compartiendo con ustedes poco a poco los temas que tenemos en los manuales. Entonces, sí, poco a poco vamos a ir practicándolos. Y de esa manera, pues, vamos a ir aprendiendo juntos. Entonces, me presento. Mi nombre es Juan Carlos. Voy a ser su instructor en este módulo. Así que para mí es un placer poder estar acá con ustedes. Y pues, antes que nada, antes de presentarnos uno a uno, pues, voy a pasar a asistencia. Vamos a ver a la asistencia. Para los que estamos ahorita, la voy a tomar en tres ocasiones. Al inicio de la sesión, a las nueve de la noche y unos minutos antes de terminar la sesión, cada sesión. Entonces, las tres asistencias van a contar para poderle poner una asistencia a cada sesión que vamos a tener todos los días. Entonces, vamos a ver acá. ¿Está Katherine Dinura? Presente. Ok. Perfecto. Katherine Daniela Matamoros. Katherine Daniela. ¿No se encuentra todavía? Bueno. Vamos a avanzar entonces. Oscar Mauricio Díaz. ¿Se encuentra? Oscar Mauricio Díaz. Creo que todavía no se nos ha, no se ha conectado. Bien. Vamos a avanzar a Brenda Elizabeth Campo. Presente. Ok. Muchas gracias. Brenda Carolina. Presente. Hola. Hola. Muchas gracias. Wendy Maribel. Presente. Ok. Muchas gracias. Brian Javier. Presente. Ok. Muchas gracias, Brian. A Ada Karina Cruz. Presente. Ok. Perfecto. Gracias. Presente. Ok. Gracias. Elías Daniel. Elías Daniel. Bueno, creo que no está todavía, Elías Daniel. Sandra Beatriz. Sandra Beatriz se encuentra. Bueno, creo que todavía no se ha conectado. Claudia Verónica. Claudia Verónica. Claudia Verónica. Está con nosotros. Bueno, creo que no está todavía, Claudia. Bueno, vamos a ver. Todavía no. Bueno, perfecto. Vamos a continuar con la lista. Entonces. A Mauricio Ernesto. Ya está conectado a Mauricio Ernesto. Por favor, diga presente si está conectado. Creo que todavía no. Bueno, a Mauricio Antonio. Mauricio Antonio. Bueno, tampoco. Ana Beatriz. Presente. Muchas gracias, Ana. Vamos a ver. Rosa Aminta. Rosa Aminta. Rosa Aminta. Ok, Rosa Aminta. Creo que ya la vi por acá. Solo que no sé si como que se nos brisó el audio ahí. La pantalla. Sí, pero ya. Ya la vi. Bueno, gracias, gracias. Braulio Ernesto. Presente. Ok, gracias. Carlos David Sánchez. Presente. Gracias. Jorge Eduardo Aquino. Presente. Presente. Bien, gracias. Y Esther Abigail Sánchez. Esther Abigail, ¿se encuentra? Bueno, creo que todavía no. Y Claudia Margarita Guardado. Bueno, como les mencionaba, para los que no estaban hace unos instantes, la dinámica en cuanto a la asistencia va a ser la siguiente. Al principio de la clase, a las ocho, voy a pasar asistencia, la primera asistencia. Luego, a las nueve de la noche, voy a volver a pasar una segunda asistencia. Y unos minutos antes. Es un requerimiento que tenemos que cumplir para tratar de poder estar los 120 minutos en la clase. Y recordemos que necesitamos básicamente el 80% de las clases, por así decirlo, para poder aprobar el módulo. Entonces, para los que no estaban, como les decía, mi nombre es Juan Carlos. Voy a ser su instructor en este módulo. Y pues espero que durante este proceso nos podamos conocer, podamos practicar los temas que vamos a ver. Y pues de cierta manera nos divirtamos un poco en la clase. Que no todo sea muy tedioso, muy como de una manera tan aburrida, muy que en vez de motivarnos, pues como que estemos un tanto apagados, ¿no? Para algunos creo que, pues, van a decir que es, digamos, un tanto aburrido, no sé. Pero acá depende de la motivación que le pongamos. Recordemos que nunca es tarde para aprender y pues por eso estamos acá. Y ya que este es un programa gratuito, pues creo que sería bueno echarle todas las ganas y las energías posibles para poder aprender. Entonces, estoy comenzando así a hablar más español y español porque vamos a ir poco a poco. Desde que prácticamente un módulo principiante, módulo uno, no quiero comenzar a hablarles full English. Porque los voy a, de cierta manera los puedo, este, como asustar. Entonces, si pueden decir, ah, no le entiendo nada, este, ah, yo mejor me voy de acá. Entonces, y pues no, esa no es la idea. Entonces, la idea acá es que poco a poco vamos a ir practicando. Bien, entonces, creo que ya estamos casi, casi la mayoría. Pues vamos a comenzar. Entonces, y desde ya les doy la bienvenida a este programa que es financiado 100% por Instaport. Y pues que a través de esta institución y pues inglés corporativo que nos dan la oportunidad de poder estar acá, ¿verdad? Y poder aprender poco a poco todo este tiempo que pues estamos iniciando este proceso. Y pues día tras día vamos a ir aprendiendo algo nuevo. Este, más adelante les voy a explicar un poquito acerca de cómo va a estar lo, ah, de las tareas con las que vamos a estar trabajando después de cada clase. Porque hay tareas que ustedes después, va, por ejemplo, vemos esta clase de dos horas y luego ustedes van a poder acceder a la plataforma. No sé si todos ya pueden acceder a la plataforma, ya están en el curso. O todavía hay algunos que tienen algunas dificultades por ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Claudia, hace un momento me conecté porque no, el link no me agarraba y uno de mis compañeros también de la misma empresa. Creo que tiene el mismo problema, no sé si ya se lo enviaron. Ah, permítame, ¿cómo se llama él? Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez, permítame. Voy entonces a, voy a enviar acá el deporte, Mauricio Gutiérrez. Gracias. Ok, permítame un momento. Alguien está solicitando el link en el grupo, entonces lo voy a enviar para que se pueda unir de una vez a la videoconferencia. Gracias. No, no, no. Un momento, por favor. Vamos a ir uno a uno. Vamos a comenzar con algo súper, súper sencillo y corto. Creo que la mayoría, pues, ciertas cositas ya las sabemos. Entonces voy a comenzar yo. So, my name is Juan Carlos, ok, and I am going to be your teacher, ok. So, I want one volunteer, one participant to introduce yourself, ok. So, in this case, I am going to choose one person. So, vamos a comenzar. Entonces, algún voluntario que quiera autopresentarse, solo diciendo, my name is, y luego su nombre. Just, just to start, solo para comenzar, ok. My name is, my name, perdón, excuse me. Ok, this is good, ok, ok, la dejo, luego sigo yo. Ok, perfect. Ada? My name is, Beatriz Campos. Ok. My name is, Karina Cruz. Ok, nice to meet you, Karina. My name is, Claudia. Ok, perfect. Thank you, Claudia. My name is, Catherine. Ok, nice to meet you, Catherine. My name is, Aminta Flores. Ok, nice to meet you, Aminta. My name is, Brenda Contrera. Ok, hi, Brenda. Alright, the next one. My name is, David Sanchez. Ok, nice to meet you, David. A pleasure to be here with you. Thank you. Ok, cool. My name is, Oscar Díaz. Hey, hi, Oscar. El primer complejo que tienes que ver es este a vos mismo. Porque uno se escucha y uno se le quiere ver cómo va a ser ridículo. Va a pronunciar cómo se te ocurre, de frente corriente, de corriente. My name is, Wendy. Hey, hi, Wendy. My name is, Oscar. Hola, Wendy. No se preocupe, Oscar. Dígale que aquí estamos para aprender y que vamos a aprender la buena pronunciación acá. Ok. Any other volunteer? Vamos a ver, otro voluntario. My name is Braulio. Ok, hi, Braulio. Nice to meet you. Hi, teacher. My name is Jorge Aquino. Ok, nice to meet you, Jorge. Hi, my name is Claudia Guardado. Ok, nice to meet you, Claudia. Ok, very good. Anyone else? My name is Brenda Castro. Ok, hi, Brenda. Ok, it's a pleasure to hear with you here. Ok, there you go. Let's see. Who else? Hi, my name is Brian Javier. Ok, nice to meet you, Brian. Nice to meet you. So, let's see. I must say, voy a cambiar la pantalla acá. Necesito verlos a todos. De una. Permítame, un momento. We just need to change. Because we're going to do one simple. Ah, there you go. There you go. So, we got 16. So, what do you say? Let's do a short dynamic. What is that? Creo que ya todos sabemos cómo preguntar sobre el nombre. So, we're going to do an introduction between you, among you. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntarnos nuestros nombres nosotros mismos. Yo voy a designar quién va a preguntar y quién va a contestar. Y así vamos a seguir en una cadenita. This is just a way to introduce yourself. Ok. So, let's start. Let's see. I hope it doesn't change. Ok. I'm going to start myself. Supongamos que acá yo tengo otra persona. Ok. There's another Juan in here. Esta otra Juan acá. Ok. So, I'm going to say, hey, what is your name? Listen up. What is your name? So, el otro Juan acá va a decir, ah, my name is Juan. Ok. My name is Juan. And that's it. Ok. Let's see. Just a way to start. Sé que para algunos es simple, very basic. Pero para otros, supongo que es la primera vez que lo van a hacer. Entonces, use a way to start with something very, very basic. Ok. There you go. Ah, perfecto. Ya soluciono entonces, Catherine. That's cool. Ok. Vamos a comenzar con Brenda. I'm going to start with you, Brenda. You're the first one in a row. Esta es la primera que está en la línea. Ok, Brenda. Brenda. Supongamos que yo no sé su nombre. Ok. I don't know your name. But I'm going to start. Ok. Hey, what is your name? Brenda. Para los que tenemos, por favor, las cámaras apagadas, les pido, por favor, por favor, por favor, y puedan encenderlas. Y puedan encenderlas. Because it's a requisite that we have to accomplish. Please turn on your cameras. In order to start with this. Ok. Just do it. This is, it goes for Esther, Mauricio, and Brenda. There are two Brenda's, right? Brenda Contrera, Brenda Elizabeth. It's not the same, right? Es la misma. Ok. So, let's see. Como que se me cambió de lugar, Brenda. Ok. But anyways, I'm going to start. I'm going to start with her. Let's see where it is. Creo que perdió conectividad. Ok. I'm going to start with Wendy. Ok. I'm going to start participating with you, Wendy, and then we're going to move on. Ok. 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 So, what's your name? My name is Wendy. Ok. Now. Another question, Wendy. Listen up. Now, let's see. Just look at my example. I'm going to say, hey, now, where do you come from? So, I'm going to say, I come from San Miguel. I come from San Miguel. Ok. Now, Wendy, where do you come from? I come from Santa Ana. Ok. Very good. Santa Ana. So, nice to meet you, Wendy. Ok, Wendy. Now, I want you, I want you to ask two questions to Claudia Margarita. Ahora usted va a tomar mi rol y le va a preguntar su nombre a ella. Haga de cuenta que usted no la conoce. Y le va a preguntar, what is your name? Y luego, where do you come from? Ok. Where do you come from? Yes. Ok. First question. Yeah. Go. What is your name? Very good. Hi. My name is Claudia. Very good. Now. Where do you come from? Very good. I come from San Salvador. Excellent, Claudia. There you go. Now, Claudia, take Wendy's role. Now, I want you to ask two questions to Jorge Eduardo. Ok. What is your name? My name is Jorge. Jorge, where do you come from? I come from Santa Tecla. Ok. Excellent. There you go. Very good. And thank you, Claudia. Now, Jorge, I want you to ask the two questions to Ana Beatriz. Hi. What is your name? My name is Beatriz Campos. Do you come from? Where do you come from? Where? Ok. I do come from San Salvador. Ok. Let's stop in here. Dense la pregunta. Jorge, where do you come from? Come from. Very good. I come from San Salvador. Very good. Thank you, Ana. Ok. Let's stop a little bit in here. Mauricio, creo que tiene problemas con el audio. En la parte donde tiene el pequeño micrófono, a un lado, dice conectar con audio. No sé si lo puede ver. Y se me confirma por el chat, por favor. Hola. Hola. Sí, sí, escucho. Ajá. Ah, vaya. Perfecto, perfecto. Sí, este. Parecía que decía que no tenía audio. Tenía problemas. Ok. Pero perfecto. Sí, así se mencionó. Ok. Now, Ana, I want you to ask two questions to Carlos David. What's your name? Ok. What is your name? My name is David. Ok, perfecto. Where did you come from? Ok. Ok. Vamos a repetir de nuevo, Ana. Where, where do you, do you, do you come from? Very good. Where do you come from? Excellent. I come from San Salvador. Perfect, Carlos. Very good. Now, I want you, Carlos, to ask those two questions to Ada Karina. Hey. What is your name? Ada Karina. Ok, ok. Wait, 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 wait a minute. It's ok. It's ok. It's good. Pero la idea acá es... Ah, my name is... Excellent. Ah, ok. Ok. Next. My name is... Ajá. My name is Karina. Ok, very good. Now, Carlos. Yeah. They come from... They come from Cusca Catancinco. Ok, once again, I come from, repeat. I come from... Cusca Catancinco. Cusca Catancinco. Ok, very good. Thank you, Carlos. All right, now, Ada. Now, I want you to ask those two questions to Catherine. Cusca Catancinco. It's your name? Ok. Guy Calopati. Yes. My name is Katahiri. Very good. ok where did you come from where did you come from ok once again listen up where did you where did you where did you ok listen where where do you where do you come from excellent I come from San Bartolomé Perula ok very good so thank you now Catherine I want you to ask those questions to Oscar where's your name my name is Oscar where do you where do you come from I am come for San Marcos ok no sé si lo dije bien ok once again listen I come from I I come for ok once again listen I come from from I I come from John all right I come from San Marcos I come for San Marcos ok in this case look in the chat open up your chat it says I come from and then look I come from I send it to the chat I come from San Marcos excellent there you go I come from San Marcos ok very good there you go now Oscar I want you to thank you Catherine now Oscar I want you to ask those two questions to Claudia what did you what did you know ok what is your name what do you name ok very good Claudia yo Claudia Cañas o I other Claudia yes you Claudia you Claudia Cañas ok my name is Claudia perfect yo le pregunto donde es wait a minute él le tiene que hacer la otra pregunta ah ok Oscar one question is missing ok where do you come from ok where do you come from I come from San Marcos San Marcos ah there you go you're like like partner you live in San Marcos same that's cool yeah haha ok now thank you Oscar thank you ok ok now Claudia I want you to ask those questions to Rosa Aminta ok what is what your name excellent my name is Aminta ok very good where do you come from I come from is La Libertad ok very good now thank you Claudia ok Rosa I want you to do those questions to Brian let's help Brian ok what is your name hi hi my name is Brian Javier ok very good hi where do you come from I come from in San Tivo Cuscatlán ok very good ok thank you Rosa so Brian let's see I want you to ask those questions to Brenda Contreras ok hi what is your name ok where is Brenda Brenda are you there hola buenas noches lo siento he tenido problemas con la conexión ah ok ok the question was for you Brenda ok Brian repeat the question please ok hi what is your name my name is Brenda ok there you go now second question ok where do you come from ok good my country San Salvador ok let's let's it's ok but in this case let's start with the very basic ok so I come from I country I come from let me let me share something let me wait a minute let me know if you can see this screen ok I'm going to share this one ok like right now we are like introducing yourself ok pero vamos a comenzar yo acá había puesto algo un poquito más pero let's start just with that ok introducing yourself the question that you are like talking about is this what is your name so you say my name is and then in that little line is your name ok your name now where in that case it says where are you from but let's change it let's put where did you come from where it's easier do let me see let me see do you come from so you can say I come from and then the place let me see let's go like this there you go those are like two questions that you are asking so you see what is your name and then my name is and then for example my name is you might say Oscar where did you come from in the say in I say I come from you might say San Salvador San Marcos Santa Ana or wherever okay so that's that's one of the things okay so let's see let's keep going with that then so where do we stay so Brian so you finish right the two questions so where is it I will stay with Brenda right okay I will ask you something very very kindly please people please please los que tienen la camarita apagada please por favorcito mantengamos la encendida no se preocupen es es simplemente pues como un pequeño requisito igual nos pide el programa que todos 100% of the students torn on your cameras okay so in this case no tengan penas si están haciendo algo ahí o no sé si se la pagan para ver el teléfono no no I'm just kidding pero la idea es que todos la tengamos encendida okay in this case it's better for us so Brenda so now Brenda I want you ask those two questions to Catherine okay let's just ask those two questions to Catherine okay now you got them on the screen in here and let's do it Brenda ahora quiero que usted me practique esas dos preguntas con Catherine okay Brenda are you there tiene el micrófono apagado Brenda hola fíjese que no sé al tocarlo se sale de la aplicación y me dice reunión en curso y de ahí le vuelvo a presionar ahí y vuelvo a entrar y así está pasando pero no sé si será la señal pero no le toca no le toca nada la pantalla porque saben del celular cierto no si no no le tocó nada y de repente se sale automáticamente a veces así cuando automáticamente se sale y aparece como una una pequeña ruedita cargando cargando si a veces es problema de la señal hola hola sí pasó de nuevo bueno pero para mientras bueno esperemos sí lo siento no se preocupe mientras mantengo un poco estable quiero que le hagan esas dos preguntas a Katherine ok la del hombre y la otra sería exactly exactly use those two questions ok ya más adelante vamos a ir introduciéndolas a otras ok what is your name ok cool esa sería yes sí Brenda and yes Katherine your turn my name is Katherine Daniela ok ok there you go now venda there's a second question I think she died then she's done hola ok second question sería what is your name esas preguntas yes 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 number one is finished now number two ok ahí lo siento que ando perdido porque me salgo de la clase now do it with number two ok with question number two go on so question is where do you come from mejor que empiece otro y después yo lo hago es que no le entiendo ok te voy a quedar al final entonces ok serían las mismas preguntas las que le haría ella verdad yes same question las mismas ok muy bien entonces ve a los demás sus compañeros y pues ahí vamos retomando ok so let's do it in this case let's see who's the one Brian please do me that favor do it with Catherine please and Brenda just pay attention ok ok Brian please help me out perdón como puede repetir yeah just two questions the same again to Catherine yes ok hi what is your name there you hi hi my name is Catherine Daniela ok second question ok where do you from ok where do you where do you come from where do you come from I am from San Martín ok I I come from San Martín come from San Martín ok just I is missing I come from repeat I am I am come from ok just eliminate eliminate the I am only I come from I come from San Martín excellent there you go ok thank you Catherine now Brenda I want you to ask those two questions to let me see there is another one Braulio I think Braulio has not participated what is my name is Braulio ok where do you come from ok I come from Braulio ok perfect ok thank you Brenda now Braulio I want you to practice those two questions with Mauricio but we got two Mauricio let's do it with Mauricio Gutierrez what your name hi Mauricio you there your name my name is Mauricio there you go second question Braulio where do you come from I come from El Salvador ok very good now Mauricio I want you to ask those two questions to your partner Mauricio and in this case it's Mauricio ah listen up by the way stop a little bit permítame un momento este listen para los yo sé que ahorita bueno es primera sesión que estamos vamos medio conociéndonos vamos medio practicando información personal but listen up para los que solo tienen un nombre y un apellido es otro pequeño requisito y un favor enorme que les voy a pedir este que lo cambiemos y pongamos nuestro nombre completo ok que pongamos nuestro nombre completo este si tocan a la par de 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 su permítanme ya les digo a la par de su pantallita donde donde aparecen ustedes están como tres puntitos para los que no pueden cambiar el nombre están como tres puntitos a la par si le tocan a esos tres puntitos van a una a una se despliega un menú donde dice renombrar entonces ahí en esa parte de renombrar ustedes le dan le dan click ahí si están en una computadora o lo presionan si están en su celular y ahí les da la opción de poder poner su nombre completo cambiarlo a su nombre completo ok that's something that we have to do please ok en este caso yeah it will be for everyone ok sería así para para todos ok in this place including you thank you mauricio antonio ya lo hizo igual los demás gracias eh catherine en su caso también por favor si entonces es para 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 a modo de requisito si por favor si alguien no lo puede ser ahí me lo hace saber y pues yo le ayudo ok al igual que igual con usted brian ester a mí no me sale a mí no me salen los tres puntos solo me salen las opciones eh el chat eh configuración de la reunión ajá pero nada nada más vaya donde está la 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 pantallita donde aparece su cámara donde aparece usted ahí si usted está desde la computadora no el del cel ah bueno si toca ahí en la en la pantallita donde aparece usted eh le van a aparecer esos tres puntitos y se le va a desplegar una una ventana una ventanita que ahí le va a decir desactivar audio eh y va a encontrar una sección que dice renombrar ahí se renombraron y ahí la van a encontrar no me aparece no le aparece permítame no a mí tampoco bueno permítame no no aparece ahí ok permítame entonces vaya Katherine Matamoros va deme su nombre completo Katherine yo lo voy a hacer por usted al igual que los demás Katherine Katherine Daniela Katherine Daniela Katherine Daniela ajá Matamoros Chinchilla ok Chinchilla ahora sí aparece su nombre completo el mío Claudia Verónica permítame ok Claudia Verónica Cañas Rivas Cañas Rivas perfecto ahí está yo ya lo puedo arreglar ok ahí nada más que se que se vayan ahí donde dice participantes ahí aparecen los nombres de todo entonces ahí puede darle digitar donde aparecen las dos iniciales del nombre de cada quien ahí se puede también también ahí también ahí Brenda en su caso lo ha podido configurar o lo hago yo desde acá y me da su nombre completo Brenda pues fíjese que ahorita lo estoy haciendo y le doy en ok pero no me cambia el nombre creo que sí lo tuyo es problema de la señal yeah there's there's like a sign let me see creo que sí let me see let me see ok Brenda le voy a le voy a colocar su nombre solo solo probéamelo acá para hacerle el cambio Brenda y su segundo nombre bueno Carolina Contreras Mejía Carolina Contreras Mejía ahí está perfect so Mauricio Mauricio Gutiérrez right so let's see what's your second name Mauricio su segundo nombre Mauricio Mauricio Ernesto Gutiérrez Sánchez pero creo que ya lo pude cambiar solo aparece Mauricio Mauricio Gutiérrez pero ahorita se lo cambio aquí bueno gracias ok Sánchez verdad así es ok perfect there you go ok so I think that most of you have done it so we are going to stop in here with introducing yourself esta práctica la vamos a detener hasta acá por lo menos lo de los names vamos a tener más tiempo para hacerlo ya de manera un tanto más corrida el próximo viernes ok I'm so sorry for the ones who have not participated pero ahora vamos a comenzar ya a introducir poco a poco ok los pequeños temas que vamos a ir viendo de la clase ok so let's see let's see got any inconvenience just let me know let me see ok now the topic that we're going to be discussing right now it's going to be occupations ok son las diferentes ocupaciones eso es lo que vamos a ver este día ok the different occupations that we got alright so in this case what are like the most common occupations bueno acá tenemos algunas ocupaciones y vamos a ir viendo poco a poco let's see if you want you can go and take notes ok no se si tiene su cuadernito ahí a la par ok so you can take notes about this podemos ir tomando notas poco a poco the first thing that we got is maintenance ok in this one we got to be very specific vamos a comenzar con algo de vocabulario ok so let's practice this word in this case I want everybody to repeat this word vamos a repetir esta palabra la voy a repetir acá yo y ustedes ahí ya sea con micrófono apagado así personalmente ahí ustedes mismos van a decir van a repetir esta palabra ok vamos a repetirla tres veces cada una de las palabras y luego voy a seleccionar unos dos o tres para que me la repitan y luego vamos a continuar con otra ok so the word is listen listen maintenance 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 ok maintenance there you go oscar repeat that word please say maintenance maintenance ok thank you very good claudia margarita please claudia margarita are you there ok i think she's she's frozen jorge eduardo tiene micrófono apagado jorge maintenance maintenance ok there you go there you go claudia veronica please repeat that word maintenance okay thank you and the last one it's going to be brenda help me out brenda please repeat this word say maintenance brenda elizabeth maintenance ok excellent there you go now let's do the other one maintenance by the way and spanish means persona de mantenimiento ok that's maintenance if you want just to translate ahora como es un curso pues vamos iniciando voy a ir dando algunas traducciones así pues para que vayamos comprendiendo ok no always going to be full english now ok let's repeat this one now listen listen floor manager repeat yourself floor manager floor manager ok let's see once again floor manager repeat floor manager ok there you go so let's see if someone can help me out with that let's see katerin daniela please help me out learn manager ok thank you let's see who else can help me out let's see wendy maribel please help me out lure manager here ok excellent excellent now let's do it with this lady is already gone from here i don't see her claudia margarita are you there ah tiene el micrófono apagado ok now ok repeat floor floor manager repeat excuse me claudia ah yeah you claudia margarita ah ok ok floor manager ok there you go thank you and the last one ana beatriz please help me out floor manager ok excellent floor manager in this case it's like head into a piso ok there's going to be translation ok let's keep going with with those words now listen up this one is supervisor ok let's keep going supervisor let's repeat there ok listen up supervisor ok just one question solo una pregunta para que tiene galaxia 31 cuál es su nombre porque porque me aparece como galaxia 31 i don't really know your name me podría proveer su nombre por favor para cambiárselo acá en el sistema ya le aparezca como el nombre suyo no el del teléfono let's see who is this person let's see para para enseñar que está de gorra sí podría proveer hola este necesito su nombre para ponérselo ahí porque en su lista aparece como galaxia 31 entonces necesitamos cambiarle el nombre me podría regalar su nombre por favor solo conecten el audio ahí el audio donde está el pequeño micrófono que dice conectar con audio si se lo elía garcía elía permítame elía garcía ok ahorita elía garcía ok permítame su segundo nombre elías daniel elías daniel perfecto ahí está ya now you got your name alright ok thank you elías ok now let's repeat this again now supervisor once again ok ok let's see now oscar repeat this one for me please super base ok once again supervisor repeat super base ok perfect perfect now let's see once again carlos david please repeat this word supervisor ok thank you carlos in braulio do it for me please supervisor ok perfect now let's move on now supervisor this is a pretty very easy word to understand so it's supervisor right just just keep in mind that yeah supervisor now let's repeat this other one this one is truck driver let's repeat truck driver ok excellent carlos i mean truck driver let's do it once again listen truck driver ok now brian repeat this word please truck driver ok there you go thank you brenda repeat the word brenda truck driver ok there you go for the ones who did it rosa aminta supervisor the next driver ok truck driver and mauricio ernesto truck driver ok truck driver and the last one claudia veronica truck driver ok there you go very good now let's keep going with the words so truck driver is a person that drives a big truck ok flight conductor de camiones as a truck driver just for you to get it ok now let's move on let's continue ok we got this one so this one is listen up engineer let's repeat engineer let's do it that's why I'm doing three time listen up engineer repeat ok once again engineer let's do it ok there you go thank you now Ana Beatriz please do it engineer ok excellent thank you Carlos David engineer excellent Esther Abigail engineer ok there you go thank you let's see one else Brenda Elizabeth engineer ok excellent and the last one is going to be Mauricio Antonio engineer ok thank you man engineer so now let's move on engineer everybody knows what is an engineer right ingeniero that's pretty easy for you as a translation ingeniero now this one is another one so we got in here and it says secretary ok let's keep practicing in there and you secretary let's repeat ok secretary ok alright now in this case Catherine Daniela repeat that word please secretary ok once again please secretary ok excellent there you go now Elias Daniel please repeat that word but click click on the microphone please which one the last one secretary secretary ok very good thank you ok and let's see we're gonna do please help me out with that one secretary perfect and the last one I want to check let's see please help me out doing that secretary ok perfect thank you ok now let's keep going with that and then we're gonna have very good so secretary everybody knows what is that right so in that case secretary is like secretaria ok so now listen ahora vamos a ver algo que para algunos es ya bastante conocido desde que estaban en séptimo grado ok este y pues lo vamos a ver porque es un requisito ok y para los demás pues supongo que para algunos debe ser algo nuevo the verb to be saber el verbo to be en affirmative statement o oraciones afirmativas ok como aplicar estas palabras que hemos estado pronunciando en oraciones cortas afirmativas y también negativas now we can do that in this case let's let's start with that so listen up the verb to be affirmative statement that's the name of this ok let's start ok let me see ok but right now let's do something else ok pero antes de comenzar antes de continuar necesito tomar asistencia ok recordemos que son tres tres asistencias las que vamos a hacer hello do you listen to me o o o o o o o o o